Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nuestros pueblos tienen derecho a ejercer sus libertades fundamentales sin hostigamientos ni amenazas. Nicaragua resuena en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pese a que el régimen de Daniel Ortega abandonó oficialmente la entidad regional hace más de medio año, una resolución aprobada por los 32 representantes diplomáticos le recordó a la dictadura que la mirada sigue puesta en la continuidad de las violaciones a los derechos humanos. Los delegados de la OEA exigieron a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que deje de pisotear los derechos humanos, restablezca todas las instituciones democráticas y libere de forma inmediata e incondicional a los más de 140 personas presas políticas nicaragüenses. Las nuevas medidas contra el orteguismo fueron presentadas durante la 54ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción, Paraguay, entre el 26 y el 28 de junio. Esta declaración contundente de los cancilleres miembros del organismo internacional deja claro que no están dispuestos a seguir tolerando las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega y Murillo. Los ocho puntos que se encuentran en la resolución se enfocan en la alarmante situación de los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, el cual fue reemplazado por la presencia de una dictadura totalitaria y sangrienta. La OEA no ha olvidado los acuerdos y responsabilidades que el régimen asumió cuando era miembro, a pesar de que este año la silla de Nicaragua en la Asamblea General quedó vacía debido a que el dictador Ortega retiró al país del organismo en noviembre de 2023. Nos retiramos definitivamente. Nicaragua ya no tiene ninguna relación. Ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA. Tras la salida de Nicaragua de la OEA, la comunidad internacional ha continuado presionando al régimen de Ortega por sus políticas represivas y violaciones a los derechos humanos. Organizaciones humanitarias también han intensificado sus llamados a la restauración del orden democrático y la libertad de expresión. Y pese al panorama desolador marcado por la violencia, creemos firmemente que el tiempo de justicia, libertad y democracia llegará pronto a Nicaragua y que todos aquellos que han causado lupo y dolor tendrán que pagar por sus delitos a las graves violaciones a los derechos humanos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Dictadura de Nicaragua condenada en la OEA por su continua represión contra su pueblo. Para este episodio, Marlin Balmaceda desde Asunción, Paraguay, consultó a diferentes activistas y analistas políticos nicaragüenses que asistieron presencialmente a la 54ª Asamblea General de la OEA para conocer sus perspectivas sobre esta resolución que le vuelve a recordar a la dictadura que pese a su huida del organismo continental, la preocupación y el foco sobre su deriva autoritaria permanece viva ante los gobiernos de la región. En su primer punto, la resolución de la OEA apremia al régimen nicaragüense a poner fin a toda violación de los derechos humanos y adoptar medidas contundentes para restaurar las instituciones democráticas, especialmente cumpliendo con el Estado de Derecho y los derechos humanos. Con la liberación de 320 presos políticos en Nicaragua, con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y Venezuela, porque no hay nada más contrario a la seguridad y a la paz que es la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. La OEA también exige a la pareja dictatorial restituir los derechos fundamentales de los nicaragüenses, con énfasis en aquellos castigados por Ortega con desnacionalización arbitraria, destierro y exilio forzado. Además, el organismo continental insta a poner fin a la impunidad de las instituciones gubernamentales, como la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, y otros agentes responsables de violaciones graves a los derechos humanos de la ciudadanía. Estas fuerzas represivas actúan bajo las órdenes de Ortega, quien se ha establecido como el jefe supremo de todos los órganos estatales. Daniel Ortega ha comprado la fidelidad de los jefes militares nicaragüenses a través de una relación económica privilegiada, que incluye la entrega de casi un centenar de propiedades y un millonario aumento presupuestario para las Fuerzas Armadas en sus 16 años de gobierno. A pesar del panorama de represión y censura que reina sobre Nicaragua, Luis Blandón, presidente de la Unión Democrática Renovadora, afirma que las coaliciones cívicas continúan alzando la voz por las víctimas y difundiendo la situación actual que afronta el país, una lucha que también comparte la OEA, que se unió para demandar el cese de la represión estatal. Estamos elevando la voz por todas las personas presas políticas. Hemos dado a conocer que hay más de 140 personas presas políticas en Nicaragua, pero también hemos actualizado el contexto de lo que estamos viviendo los nicaragüenses, principalmente los que viven en Nicaragua. Es importante que la comunidad internacional siga reconociendo que en Nicaragua los niveles de represión siguen aumentando, siguen personas desaparecidas que no sabemos su paradero, como es el caso de Brooklyn Rivera. Entonces hemos estado teniendo reuniones bilaterales con este grupo de amigos que está llevando el caso, que le está dando seguimiento al caso de Nicaragua. Y hemos tenido muchísima receptividad, hay muchísimo compromiso con el tema de la libertad y la democracia en Nicaragua, principalmente porque Nicaragua ahora representa en la región centroamericana muchísimo riesgo por todas las relaciones que está teniendo Daniel Ortega con interlocutores como China, Rusia, y es sumamente preocupante. La defensora de derechos humanos y activista política Aide Castillo destaca que gracias al constante papel de denuncia de la oposición nicaragüense, actualmente la comunidad internacional está segura que la dictadura de Ortega es una de las más crueles de la región latinoamericana. Pienso que producto del trabajo que hemos hecho las diversas organizaciones durante todos estos años, ahora nos encontramos una asamblea general, unos embajadores, embajadoras, ministros, muy claros, muy conscientes de la realidad que está viviendo Nicaragua. Yo creo que ahora nadie duda que en Nicaragua hay una dictadura que prácticamente tenemos un país por cárcel y que esta dictadura ha sobrepasado los límites. Algunos la califican como una de las dictaduras más crueles que existen en este momento y que han existido en Latinoamérica. El sector joven de Nicaragua también mantuvo una participación activa dentro de la Asamblea. El líder estudiantil, Esther Alemán, presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, afirmó que sostuvo reuniones con otros activistas internacionales para poner sobre la mesa la importancia de detener a tiempo a la pareja dictatorial del país. Nosotros hemos traído una denuncia vehemente sobre la condición de los presos y las presas políticas en Nicaragua, así también como la fractura total del Estado de Derecho en el país, la avanzada represiva de la dictadura y en tercer eje el apatrismo de facto que se está viviendo fuera de las fronteras de Nicaragua, pero contra nicaragüenses. Que quede claro que nosotros desde ya hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a no ser indolente ante la situación que vive Nicaragua porque sé que existen más temas en la agenda, pueden ser prioridad o no, pero nosotros consideramos nuestra necesidad también como sociedad nicaragüense una solución pronta que debe ser acompañada con estos organismos internacionales que existen exactamente para que, a pesar de que la dictadura está fuera de lo que es el hemiciclo de la OEA, tiene y debe cumplir obligaciones con el Estado de Derecho, con la democracia y sobre todo con la responsabilidad de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Ante la crítica crisis en Nicaragua, la OEA insta al resto de países a redoblar sus esfuerzos, ya sea solos o en equipo, para poner fin a las violaciones a los derechos humanos, acabar con la persecución política y religiosa y restaurar lo más pronto posible las bases democráticas en el país. La OEA le recuerda a Ortega que está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales y cesar la violencia, obligación que no se acaba, huyendo del organismo. Al volver, hablamos sobre este aspecto y sobre la preocupación por la migración irregular que se propicia desde Nicaragua. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. ¡Di no a la corrupción! ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción Desde el estallido sociopolítico de 2018, la OEA ha dirigido su atención de manera intensa hacia Nicaragua, enfocándose en exigir el cese de las violaciones a los derechos humanos y la restauración de la libertad democrática. Su objetivo se ha consolidado a través de resoluciones a lo largo de estos últimos años. Se espera que pase esta resolución demuestra que la institución no se ha olvidado de la gente de Nicaragua y no vamos a olvidarnos de los nicaragüenses. Vamos a continuar denunciando lo que sucede en Nicaragua, lo que está haciendo el régimen ahí, que está dañando a la gente y nosotros siempre vamos a defender los derechos. Uno de los temas que no fue abordado en la resolución fue el hecho de que Nicaragua se ha convertido en un trampolín para migrantes, una acción que deja ganancias a los bolsillos de los Ortega Murillo. Al respecto, Blandón y Castillo coinciden en que una resolución de la OEA no será suficiente para abordar todas las problemáticas que acontecen en Nicaragua. Es difícil en una sola resolución poder abarcar muchísimas cosas que quisiéramos, principalmente en esta resolución que va prácticamente por unanimidad, donde hay muchísimo consenso de todo lo que refleja. El tema de migración evidentemente preocupa principalmente a Estados Unidos. Seguramente ahorita en este periodo postelectoral en Estados Unidos se tomarán cartas en el asunto, pero ha sido sumamente complejo en una resolución, abarcar muchísimos ítems que preocupan a la comunidad internacional. Pero creemos que esto ahorita refleja lo que de consenso en la oposición también queremos. Generalmente en este tipo de eventos, y es lo que hemos ido conversando con los diversos representantes ante la Asamblea General, es que buscan realmente tener los puntos en común. ¿Cuáles son, digamos, los puntos específicos que pueden contribuir a construir un consenso en el seno de la Asamblea? Y creo que los puntos esenciales para darle continuidad y darle seguimiento a la problemática de Nicaragua están contenidas en esta resolución, en una resolución que es fundamentalmente política, no vamos a encontrar todititos los detalles, pero es un punto de partida. Yo creo que el principal mensaje que está mandando la Organización de Estados Americanos es decirle al régimen, ¿denunciaste la carta? ¿Creías que podías, que nos íbamos a olvidar de Nicaragua? ¿No íbamos a volver a tocar el tema? Ahora hay un grupo de países voluntarios en la Organización de Estados Americanos. Vos sos suscriptor todavía del marco jurídico interamericano y nosotros vamos a estar permanentemente revisando, denunciando y buscando una salida a la crisis en Nicaragua. Sin embargo, Alemán indica que la oposición nicaragüense se encargará de que el texto en las resoluciones sea más que un papel y se convierta en una realidad donde el pueblo no sea oprimido. Nosotros no queremos que sea una vez más una promesa o un documento o un comunicado o una resolución, sino que se pase a acción. Porque si bien es cierto, la tortura no puede describirse porque solo la describe quien la vive, la tortura sí tiene palabras para condenarse. La tortura y el trato inhumano a la que están siendo víctimas los presos políticos, sí tiene palabras para denunciarse y tiene mecanismos también para resolverse. Dentro de ellos, desde ayer anunciamos de que nosotros como organizaciones jóvenes y estudiantiles hemos entregado una carta y un informe de la situación inhumana que están viviendo los presos políticos. Pero no únicamente nos hemos quedado en la denuncia, sino que también presentamos un ABC. Y lo primero es que los embajadores o representaciones de estados de la OEA tienen la facultad de pedirle al gobierno de Nicaragua una visita especial para acceder a la cárcel, así como lo hicieron los eurodiputados en el 2019. Este es el momento para que la OEA esté a la altura de la crisis y no vean hacia otro lado. Nicaragua es parte del continente en el que el organismo funciona y nosotros no podemos esperar que Europa vea hacia Nicaragua si la OEA misma está quedándose limitada en sus facultades. Hay que reconocer que Ortega ha pasado todas las líneas rojas y Daniel Ortega evidentemente se siente cómodo porque existe un ismo, un continente que lo hace sentirse cómodo. A la par de las acciones tomadas por la OEA, la activista nicaragüense señala que la comunidad nacional e internacional pueden aportar de diversas maneras para hacer efectiva la transición a una Nicaragua democrática. Hemos planteado de que la arquitectura financiera mundial no debe seguirle dando recursos al régimen. Hemos hablado con varios accionistas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del Banco de Integración Centroamericana y les hemos mostrado evidencia. Hemos hablado, por ejemplo, del impacto ambiental, cómo este régimen a través de su modelo económico extractivo está terminando con el agua, la tierra, el bosque, cómo va prácticamente desplazando a los pueblos indígenas afrodescendientes. Esto que ustedes mencionaban, cómo está usando la migración como un elemento, prácticamente es una trata de personas lo que está fomentando el régimen y, digamos, usando el dolor de los migrantes, su necesidad de salir de su país para aprovecharse y hacer presiones políticas. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Quitarle el apoyo económico, quitarle todo el apoyo político y diplomático que todavía tiene, entender que es una amenaza a la seguridad regional, que nos acompañen a las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales en el diálogo que estamos teniendo entre nosotros para constituir una fuerza vigorosa alternativa al régimen de Nicaragua. Desde la presión internacional hasta la resistencia interna, queda claro que el camino hacia la restauración democrática en Nicaragua es complejo y desafiante. Las voces de la oposición y los llamados internacionales siguen siendo cruciales en este largo proceso. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.